En este momento me encuentro en la base militar del municipio de La Macarena, con todo mi equipo y estamos muy bien, gracias a Dios. Llevamos tres días de recorrido en Macarena, en Mesetas y en Uribe, en el sector rural. Y no vamos a parar nuestros recorridos de trabajo con la comunidad, de restablecer la confianza. Y sabemos y entendemos que a los delincuentes y a los bandidos no les gusta que el Estado haga presencia. No vamos a parar. Nuestro trabajo sigue, nuestro trabajo continúa. Gracias a Dios, gracias al ejército y a la policía, estamos bien y vamos a seguir trabajando. Gracias por las preocupaciones, gracias por los mensajes. Y aquí seguimos, firmes trabajando al servicio de la gente.